Confiere la ley y el Ministerio de Educación los declaro bachilleres en ciencias. El martes 22 de marzo a las 14 horas, la Unidad Educativa 5 de junio incorporó a 56 jóvenes y señoritas como bachilleres en ciencias. La licenciada Juliana Burgos, directora de la Unidad Educativa, manifestó que fue un periodo con sentimientos encontrados, ya que dadas las condiciones, la presencialidad no fue posible. Como lo mencionaba en mi discurso, pues sí nos dejó un sinsabor el hecho de no haber estado en la presencialidad los dos últimos años, pero se los ven muy contentos, así que creo que los recuerdos igual ellos se los llevan en la memoria. La satisfacción del trabajo cumplido queda, pero la proyección de los jóvenes aún está por empezar, ya que tendrán que elegir el mejor camino para encontrar su vocación y desarrollarla. Que continúen, que continúen, que aquí no se ha acabado todo, que todavía les queda un camino muy largo por recorrer y como les decía también, pues que espero el día de mañana decirles, colegas, ¿por qué no? José Antonio Pinergote Zambrano nos cuenta su experiencia como estudiante en esta institución y los retos a los que tuvo que enfrentarse para cumplir esta meta. Me siento muy bien, agradecido, todo el esfuerzo que hice para estar en este lugar, llegar hasta esta cima y poder me graduar. Esto es difícil, por lo que a veces no había cómo estudiar, perdí casi unos dos años por motivo de que estaba lejos, no había un colegio cerca, pero gracias a Dios me vine a la ciudad y puedo estudiar en un colegio que está cerca de mi casa y ahora estoy aquí cumpliendo mi sueño en graduarme. El sueño de José es ser profesional en contabilidad, por lo que ya está pensando a qué universidad aplicar para lograrlo. Pues seguir estudiando, seguir preparando, poder entrar a la universidad con una carrera y seguir adelante. ¿Qué carrera es la que tú quieres? De contabilidad. Hasta el momento se puede contabilizar la incorporación de más de 1.500 estudiantes, pero esta cifra aumentará ya que hasta el 31 de marzo las unidades educativas tienen como plazo realizar esta actividad. Así lo comenta Jimmy Andrade Molina, director distrital de educación en El Carmen. El triunfo de nuestros estudiantes, seguimos hasta el 31 de marzo condecorando estudiantes, graduando, incorporando a estudiantes, celebrando la vida en fin, celebrando la vida, haciendo parte de esto social que ya nos hacía mucha falta. Hasta ahora ya mi mano casi no da, hemos firmado como unos 200 y tantos títulos de bachilleres casi que por semana. Entonces seguimos firmando, yo creo que si un número establecido de unos 1.500 estudiantes más o menos se incorporan sin considerar la macro que aún no está, que es la unidad educativa del Carmen. Se han incorporado ya hasta ahora unos 1.000, 1.500 estudiantes y esperamos todavía las instituciones más grandes que están entre el 24 y el 25 de marzo para su fecha de graduación. Los docentes estarán realizando sus actividades hasta el 1 de abril, luego tendrán dos semanas de vacaciones y regresarán tentativamente el 20 de abril, aunque el inicio del periodo escolar será en mayo. Estamos muy contentos también de saber que pues como va yendo la situación ya tendríamos la presencialidad para ese tiempo. Por ahora felicitamos a los jóvenes y señoritas que tienen un largo camino por recorrer. Cuando nosotros salimos del colegio pensamos que ya la vida se nos va a hacer más fácil, pero ahí es donde nos damos cuenta que recién empieza. Así que a seguir una carrera universitaria, a emprender también que ahora es tan importante, a buscar opciones para crecer. Así que estamos contentos de que esos sueños puedan ahora, que ya nos estamos reactivando como sociedad post pandemia, puedan también conseguirse todos esos objetivos. Para Ciudad al Día, Karen Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias!